Testimonios campesinos sobre cambios climáticos Filtros de agua contra los plásticos En este programa presentamos nuevamente a la compañera Cristina Rendón Promotora campesina de la comunidad de Huibuyuco Quien nos recomienda no consumir agua ni refrescos en botellas de PET Dice que los filtros de agua que han fabricado en su comunidad son muy útiles Este, miren nosotros, este, no consumimos agua así de garrafón Antes, antes, este, que a ver si como en el 2006 tomábamos agua directa de la Mele Pero hoy también, este, contamos con un filtro Un filtro para, este, para, para potabilizar el agua y tomarla un poco más limpia Este, esas botellas del agua embotellada, pues, este Pues, nos da un beneficio porque nos da agua, pero también contaminamos con la botella A ver, este, el de la tienda ya nos la terminamos, el agua te regreso tu envase, no nos la va a recibir Pues, yo te la vendí con todo y agua, tú ve que le vas a hacer, ¿no? Por una parte digo que no está bien, pues, la, todo tipo de refresco de agua, de todo Pues, esa es la que genera más, es la que genera más, este, que se llenen las barrancas de puro PET Porque se va atorando la basura, se atravesa y ya no deja correr también el agua Entonces, si usted va, uno va a destapar, este, la barranca, pues, pura botella saca Y, pues, ahorita, este, en las comunidades, este, hay familias, pues, que se benefician de esas Usted tira una, una botella, pero la otra persona es más lista que uno porque la levanta y la vende Pero por lo menos, dice, la vende, ya no, ya no está en, en la carretera o cerca de manantial, ¿no? Dice, pues, ya no está ahí, pero, pues, son las que más generan basura Mala que se ve por todo es la botella, ¿no? De refresco, de cualquier tipo de refresco Hasta, a veces, hasta de los líquidos, los vemos por ahí tirados, ¿no? Que uno no tiene conciencia de que ya ocupé un plástico para donde lo pongo O antes que compremos un agua embotellada y cuando me termine el agua, ¿dónde voy a poner el plástico? ¿Dónde lo voy a tirar? ¿Dónde lo voy a poner? Lo que se nos hace fácil, tirarla Pero, pues, sabemos que contamina, va a dar a los Pues, la tiramos en el arroyo, pero sabemos que va a caer el agua La va a arrastrar y va a llegar hasta el mar Y ya de ahí, pues, nos va a regresar el mar Pero con más furia, ¿no? Porque, pues, la basura no, no la consiente Y sabemos que ahí mismo la basura, pues, va generando calor Es parte del cambio climático También, porque, este, yo me he dado cuenta Donde hemos ido a destapar la zanja en la parcela Y a veces, este, mete la pala Y si está entre una bolsa plástica y unas botellas Se siente caliente Como que entre la misma botella y a través del sol genera calor Y más con la tierra que caiga una poquita Como que se calienta, pues Y esas son unas cuatro o seis botellas Ahora sí, nos imaginamos en grandes cantidades Pues, sí, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a ver estos cambios, pues? Que uno mismo está haciendo Que, yo digo que todos Todo el mundo Ahora sí, que seamos nosotros el problema De estos problemas que ya estamos viviendo Cristina es consciente de la contaminación Que generamos los seres humanos Y nos recomienda usar los filtros de agua Y dejar de consumir agua y refresco En envases de PET Así como separar la basura de la casa Y hacer compostas con los residuos orgánicos Nosotros en la casa, pues, desde cuando vivía mi papá Este, este, tomaba Bueno, mi papá no lo voy a negar Tomaba, le gustaba refresco A todos nos gusta Pero como que le gusta más de envase Porque, pues, ese dice Se vuelve a llenar otra vez Este, en todo lo que hacemos en la casa Ya no genera tanto, tanto refresco También ya no tomar tanto Porque, pues, si estamos tomando a cada rato Sabemos que vamos a vaciar una botella Y así en la casa podemos vaciar hasta 10, 15 botellas A veces se toma más refresco que agua Pero también, este, no sabemos Hay tantas botellas que hay aquí Tampoco todos nosotros nos tomamos No, pues, no Si estamos tomando mucho Entonces, este Desde la casa se puede Ya no tomar Ya no consumir muchas cosas embotelladas Que generen basura Entonces, este En otro lo que hacemos en la casa Este Separamos, pues Separamos todo lo que Pues todo lo que Pues todo lo que La desperdicio de la artesanía Este La tiramos Y la vamos composteando Ya sabemos que Las hojas de los árboles La Estierco del chivo De los animales La vamos juntando Toda Toda ya Pues cuando se está llegando La temporada de la lluvia Pues ya tenemos nuestros Abonos ahí, ¿no? Y la más brecesita La tiramos en el patio Pero botella Plástico Ya no Pues porque Hasta uno ve Cuando uno va a voltear la composta Da trabajo Porque se traba el pico La pala No la deja que se meta Entonces de ahí Nosotros fuimos haciendo conciencia No hay que separar la basura Porque todo lo juntamos No es una composta ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo ahí un chilaquil Desde orgánico Y inorgánico Entonces pues no, ¿verdad? Y pues sí se puede Desde los hogares también Ir haciendo conciencia Con la familia Mira esto va aquí El otro va acá Y así es como Van a ir aprendiendo también Al rato hasta los niños Nos van a poner el ejemplo Si nosotros Nosotros como padres O como madres de familia Empezamos desde el hogar Hasta ellos mismos Cuando vean que tiremos una basura Hasta ellos nos van a decir La basura no va ahí ¿Por qué? Porque nosotros Nosotros los enseñamos Pero si nosotros También los hijos No les damos ejemplo Ellos les van a ir a la basura Si es orgánica Si es inorgánica Pues en mi casa Están acostumbrados Pero si se puede Desde los hogares Empezar a hacer Empezar con unos granitos De arena Pues A ver que tanto Se puede lograr ¿Verdad? Ahorita se escuchan A través de las noticias Que ya todos queremos Este Detener este cambio Pero pues no No pensamos Más atrás Desde cuando Venimos haciendo esto ¿No? Y ahorita pues ya Nos sentimos duro Porque ya sentimos Que ya no lo aguantamos Como dice Cristina Si se puede Desde los hogares Ir haciendo conciencia Producción Del Grupo de Estudios Ambientales Del Campo y de la Ciudad Radioeducación